Caizala es un chat empresarial con el que tendrás una mensajería segura para colaboración entre usuarios dentro y fuera de las organizaciones. Con este sistema puedes enviar mensajes privados o a través de grupos, compartir archivos, elementos multimedia, hablar sobre temas de interés colectivo como lo son reuniones, sondeos, encuestas o bien indicar inconvenientes. Aquí aprenderás a configurar tu perfil. Invitar a contactos que no tengan esta herramienta. Agregar elementos a mensajes. Crear grupos, sondeos, encuestas y también a manejar la aplicación desde la web. Para reforzar tu aprendizaje, cuentas con glosarios. Lecturas y materiales complementarios. Evaluaciones por módulo y examen final. Al terminar, los estudiantes obtienen un certificado de experto. Ten una comunicación más efectiva y productiva con Caizala. unitedsee. www.caizala.com.ar Knock, her, voy auar el colecto de la web. Acá las dar스� 1967. enfrentar el tall袁,